¿Qué es el manejo del instrumento? Entonces empezamos Primero que todo vamos a enumerar los dedos de las manos Número 1, este es el dedo número 1, el dedo número 2, el dedo número 3, el dedo número 4 y por último está este el dedo número 5 Van así, 1, 2, 3, 4 y 5, así se van a enumerar los dedos de las manos Vamos a hablar de la postura al momento de sentarnos en el instrumento Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que sentarnos derechos No encorvándonos, sino manteniendo una postura derecha frente al instrumento Las piernas las vamos a abrir más o menos a la altura de los hombros O sea, así, que queden las piernas relajadas Tercero, las manos tienen que casi que tener unos 90 grados, más o menos 90 grados o un poquito más Pero no quiero que acomoden los pianos que les queden arriba o les queden por allá abajo Sino que les queden así como estoy yo en esta posición Que es muy natural, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la postura Es muy importante La manera correcta de sentarnos en el piano es la siguiente Yo tengo esta sillita Está frente al teclado Pero no voy a hacer lo siguiente Por lo general uno se sentaría en una silla así Completo, abarcando todo el espacio de la silla Pero nosotros como pianistas no podemos hacer eso Tenemos que sentarnos en el borde O sea, que va a quedar un espacio Aquí donde tengo mi mano va a quedar un buen espacio Lo vamos a sentar en todo el borde ¿Por qué razón? Cuando estemos tocando el piano Y tengamos que movernos de un lado al otro Por ejemplo, que esté aquí en estas teclas de abajo y necesite subirla de aquí Necesito poderme balancear en mis glúteos Para poder alcanzar esas notas Entonces es muy importante Y es una técnica que hay que desarrollar desde ya Aprendernos a sentar bien Bueno, este ejercicio que les voy a explicar Se lo voy a enseñar Primero que todo vamos a ubicarnos en el teclado Para los que todavía no conocen el teclado Pues vamos a contar hasta 8 Partiendo de esta tecla que está aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Tan pronto lleguemos al 8 Vamos a ubicar el dedo número 5 de la mano izquierda Y ubicamos posteriormente el dedo 4 en el siguiente El 3 en el siguiente El 2 en el siguiente Y el 1 en el siguiente Van a quedar así los dedos Sin presionar el teclado Van a quedar ahí encima Y después vamos a contar Después de este dedo vamos a contar otros 2 1, 2 Y colocamos el dedo en esta siguiente tecla Y ubicamos los dedos como lo hicimos con la mano izquierda Y van a quedar así Vamos a hacer el siguiente ejercicio Va a ser muy sencillo Vamos a empezar con el dedo número 5 Hacia el dedo número 1 De la mano izquierda Otra vez Ahora lo hacemos con la mano derecha Otra vez Perfecto Ahora lo vamos a hacer con las dos manos Lo repetimos 4 veces Ahora lo vamos a hacer Así Así Otra vez Fui y volví Entonces lo practican hasta que lo puedan hacer Con las dos manos Pueden pausar el video Y hacerlo por partes La idea es que lo podamos hacer cada vez con más velocidad Listo Ahora lo vamos a hacer Pero vamos a empezar Con los dedos número 1 Que serían estos dos Así Otra vez Lo vamos a hacer Hasta que lo podamos hacer más rápido Son dos ejercicios Para que vayamos interactuando con el instrumento Y para que vayamos soltando los deditos Lo pueden hacer muy despacio Y a medida que ustedes vayan sintiendo el avance Lo van haciendo más rápido Listo Paso Listo 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 Gracias por ver el video.